Todo este suceso a nivel mundial y el coronavirus nos está convocando a quedarnos en casa. Y nosotros desde Jornada Play nos quedamos un poquito más quietos, nos quedamos por acá en nuestros estudios con el fin de brindarte información también y acercarte temas de actualidad. Estamos en contacto vía Skype con el doctor Patricio Balaya, él es neurólogo. Quiero hablar y apuntar esta entrevista contigo un poquito a lo que tiene que ver con esta psicosis que nos está generando quizás toda esta información que nos está llegando permanentemente respecto a este virus. ¿Cómo lo estás observando vos? ¿Qué lectura haces de esto? Hacemos varias lecturas de esto que está sucediendo. Básicamente la primera es que aumentaron muchísimas las consultas por trastorno de ansiedad y por dolores de cabeza. Tenemos que pensar que los pacientes que tienen cierta tendencia a tener ansiedad o a tener enfermedades de origen psicosomático como algunos tipos de enfermedades tensionales, algún tipo de vértigo, cuando se ven de repente que no pueden salir de la casa, que hay algo que está latente y que nos está amenazando y que sobre todo es un enemigo invisible, le genera más ansiedad. Entonces es importantísimo que podamos entender que el quedarnos en casa, quedarnos en cuarentena, es aprovechar ese tiempo, hacerlo productivo y dedicar cierto tiempo del día a actualizarnos en las noticias. No hacer un sobreuso de las redes sociales, un sobreuso de las noticias, porque muchas veces incluso nos informamos con noticias que no son del todo verídicas y eso crea más trastornos de ansiedad. Yo hablaba con vos hoy fuera de cámara previamente de un artículo muy interesante que publicó la Frente de INECO, que es una fundación que se dedica al estudio de las enfermedades cognitivas en Buenos Aires, donde habla de que el 20% de los pacientes que tienen ellos recayeron cuando venían recuperándose muy bien de los trastornos de ansiedad. ¿Podemos hablar de un pico de estrés por esta situación, Patricio? Sí, sí, o sea, hay diferentes personas, diferentes actores dentro de este escenario. Por un lado tenemos a los pacientes, que hay algunos pacientes que realmente necesitan acudir a la consulta médica, tenemos un hospital que está parcialmente paralizado, tenemos las empresas privadas, tienen que estar trabajando y tenemos, por otro lado, los actores que son muy importantes, que son los médicos y todo el personal de secretarias, administrativas, técnicos que tienen que estar en contacto. Entonces, hoy nosotros, hoy en día, hay estrés desde los pacientes, porque a veces no pueden acceder a las consultas, y hay estrés desde los médicos y los que direccionamos a la Casa de Salud, en que no conseguimos ni sumos. En tu caso personal, ¿cómo estás manejando el contacto con tus pacientes? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de pacientes, tenemos aquellos que están en un mundo deprimidos, entonces eso directamente, no hay una legislación donde podamos atender a los pacientes vía Skype o atenderlos por videollamado o por WhatsApp, pero por ahí sí son dudas respecto a si puedo salir, no puedo salir, digamos, son dudas menores, que no necesitamos tenerlos frente a frente y hacer un examen físico, las tratamos de evacuar en forma online. Hay otros pacientes que sí o sí tenemos que tenerlos en el consultorio, entonces tenemos adecuado un protocolo, que es lo que es vacunación, y lo adecuamos a la zona. Entonces, los pacientes no se pueden acercar a un metro y medio del mostrador, no está la secretaria, la secretaria está con barbijo, hay alcohol gel en todos los mostradores. Yo ahora, ¿por qué no estoy atendiendo pacientes? A la tarde que atiendo pacientes, atiendo con barbijo, que es para protección mía y para protección del paciente. Que de ninguna manera tiene que el pánico apoderarse de la población. O sea, los médicos están haciendo lo que tienen que hacer. Yo acá trato de brindar una información positiva, que es, quedémonos en casa, hagamos actividades que sean culturales, escuchar música, cocinar, tengamos una actividad física, se pueden hacer actividades físicas dentro del domicilio, brindemos cierta parte del día informarnos, pero después dejemos el celular y dejemos la televisión. Porque si no, tenemos una sobreinformación. Estamos en cuarentena, pero no estamos de vacaciones. Con lo cual tenemos que mantener una rutina. Es muy importante que los niños sigan levantándose a la misma hora de siempre. Como padres tenemos actividades, porque después vamos a empezar a generar hábitos que son muy difíciles de cambiar. Patricio, te agradezco por este contacto. Un placer haber charlado contigo, transmitir tu mensaje a la sociedad treleguense a través de las redes sociales. En este caso, nosotros comunicándonos a través del Skype. Gracias por tu tiempo y coincido. Solidaridad, responsabilidad social. Saludo a la distancia, a no olvidarse del lavado de manos y a quedarse en casa. Saludo a la distancia, a no olvidarse del lavado de manos y a quedarse en casa.